Se abre la sesión. Primer punto del orden del día, moción sobre mediación en el conflicto de los trabajadores de la empresa clínica y empresarial y medidas para asegurar el cobro de sus salarios, que formulará José Antonio Pujante, del Grupo Parlamentario Mixto. Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero también saludar al público presente, trabajadoras de la empresa CLEANET empresarial, que se encuentran en una situación dramática, una situación dramática porque desde el mes de septiembre no cobran su nómina. Imaginen sus señorías que cada uno de ustedes no cobra o no pudiese cobrar desde el mes de septiembre su nómina. La dificultad que ello entraña para hacer frente a los pagos diarios, a los pagos mensuales, a los pagos ordinarios, que inevitablemente, inexorablemente hay que realizar. El uno o los primeros días de cada mes hay que pagar la hipoteca, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua y eso no tiene absolutamente ningún tipo de espera. Son alrededor de 100 trabajadoras en la región de Murcia de una empresa a la que el Ministerio de Defensa adjudicó el servicio de limpieza de sus instalaciones allá por el año 2013. Y presta sus servicios en las instalaciones militares de la región de Murcia, concretamente en Cartagena, San Javier, Alcantarilla, Archena y Jabalí Nuevo. La empresa CLEANET tiene 100 trabajadores en la región de Murcia, 100 trabajadoras, que están viviendo una situación insostenible desde hace aproximadamente un año, con retrasos en los pagos de sus nóminas, impagos, falta de material para poder realizar su trabajo, etcétera. Situación que vulnera su derecho como trabajadoras. La mayoría de ellas son sustentadoras, además de sus hogares. El otro día celebramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y viene muy a colación la iniciativa esta que pone de manifiesto una problemática que no es la única, pero una problemática que todavía se sigue sin duda alguna dando y es el perjuicio al que se ven sometidas las mujeres trabajadoras, la brecha salarial, la diferencia de salario por realizar la misma labor con respecto al hombre, que se ha ido agrandando cada vez más. En este caso, muchas de estas mujeres, yo he hablado con ellas, y muchas de estas mujeres, además, solo tienen en su familia, en la unidad familiar, solo perciben ese salario. Y, por tanto, si no entra dinero, la situación se vuelve insostenible. Y es una situación que, a nuestro juicio, debe remediarse de manera inmediata. En la coyuntura de crisis y precarización del trabajo, estas mujeres viven una situación, de angustia continua. Los bancos no esperan para cobrar, esos no esperan, esos cobran la nómina y, si no, cobran el correspondiente recargo o, si no, amenazan con el desahucio. Esta situación, además, les genera intereses y pérdida de poder adquisitivo, a lo que se suma la incertidumbre de no saber tampoco cuál va a ser su futuro. Por su parte, el Ministerio de Defensa, ante las presiones y movilizaciones de las trabajadoras, ha iniciado el procedimiento de rescisión del contrato que mantiene Concleanet, por el incumplimiento del pliego de condiciones al dejar de pagar a las trabajadoras. El pasado 23 de diciembre de 2014, el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó, por el procedimiento de urgencia, una moción conjunta de todos los grupos, con representación en el ayuntamiento en la que se establecían los siguientes acuerdos. Instar al Ministerio de Defensa a emprender las acciones necesarias para que las empleadas de la concesionaria de la limpieza de sus instalaciones en Cartagena perciban de manera inmediata las retribuciones que se les debe por su trabajo. También se insta al Ministerio de Defensa a adoptar las medidas oportunas para que queden garantizados los empleos de las trabajadoras afectadas, con independencia de las medidas que adopten contra la empresa, por el incumplimiento del contrato. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Verdes entendemos que la situación afecta a las trabajadoras de la empresa Creanet de la región. La situación que afecta a estas trabajadoras tiene la suficiente gravedad como para que se adopten medidas de forma inmediata. Y, por ese motivo, pedimos en la moción que se insta al Consejo de Gobierno a que, a través de las organizaciones sindicales representativas de la empresa Creanet y, a través del poder de representación y de ignoración de futuros ingresos individuales de las trabajadoras de la citada empresa, medien el conflicto existente y se comprometa, a través de aval con una entidad financiera, al objeto de que, con carácter de urgencia, cobren los salarios impagados, que serán cubiertos por los que, en su caso, recibidos individualmente por cada uno de ellos de la empresa incumplidora, en caso de que finalmente se llegue a un acuerdo y se pague lo que se debe, o, en su caso, a través del Fondo de Garantía Salarial. Con lo cual, habría garantía efectiva de cobro por parte de la Administración regional de ese adelanto que les haría a las trabajadoras de la empresa Creanet de la región de Murcia. Trabajadoras que son de la región de Murcia y que se merecen la cobertura y el apoyo por parte de la Administración regional. Trabajadoras que necesitan cobrar su salario, un salario que apenas llega a los 800 euros netos mensuales, prácticamente todas, salvo algún caso, creo recordar que de dos trabajadoras que cobran tan solo 1.000 euros al mes netos, el resto cobran 800 euros al mes. Y, con eso, pues, hacen verdaderas maravillas para poder aguantar mínimamente el sustento de su unidad familiar. Creo que es de justicia que la Administración regional cuide y se preocupe de sus ciudadanos y sus ciudadanas, en este caso concreto de trabajadoras que se encuentran en una situación difícil, como consecuencia de un comportamiento por parte de una empresa que, desgraciadamente, últimamente las contrataciones que se llevan a cabo por parte de la Administración pública suele ser habitual y sobre el que habría que hacer, sin duda, alguna otra reflexión y adoptar otras medidas para evitar que este tipo de incumplimientos flagrantes por parte de algunas empresas, que no tienen un comportamiento adecuado, pues no se planteen más en el futuro. Creo que es absolutamente necesario el compromiso del Gobierno de la región de Murcia con estas trabajadoras. Y lo es porque el Gobierno de la región de Murcia, en otras ocasiones, ha adoptado medidas extraordinarias que serán, sin duda alguna, que han sido discutidas y han sido puestas de manifiesto, medidas extraordinarias para apoyar proyectos empresariales dudosos. Ahí tenemos, concretamente, el aval que se concedió a la empresa, al conglomerado empresarial Aeromur, un aval en el que, además, se introdujo una figura nueva forzando la legislación vigente, la figura de la renuncia al beneficio de exclusión, y se concedió un aval de 200 millones de euros al aeropuerto privado de Corvera. Ahí tenemos, pues, un ejemplo de garantía, de apoyo del Gobierno de la región de Murcia, por el que estamos pagando 22.000 euros en intereses cada día, cada día 22.000 euros en intereses. Por no hablar de otros ejemplos a los que ya me he referido en anteriores ocasiones, como el desproporcionado pago de alrededor de 700 millones de euros hasta el año 2034 de la desaladora de escombreras, amén de otra serie de medidas que el Gobierno de la región de Murcia, a lo largo de los últimos años, pues, ha ido adoptando. Lo que aquí proponemos no tiene prácticamente ningún tipo de repercusión económica presupuestaria a las arcas regionales y, sin embargo, sirve para salvar de una situación comprometida a 100 familias, a 100 mujeres que necesitan pagar su hipoteca a principio de mes, que necesitan pagar la luz, que necesitan pagar el agua, porque una cosa es que no cobren durante un mes y otra cosa es que durante varios meses estén sin cobrar absolutamente nada, algo que les corresponde por un trabajo que han realizado, además, al Ministerio de Defensa. Repito, imaginen sus señorías que estuvieran cinco meses o más sin cobrar su nómina, que la Asamblea Regional entrase en quiebra y que no cobrasen su nómina ninguno de los diputados y diputadas presentes. No, no se rían. Pues, sin duda alguna, yo no sé la risa que causa, pero imagínenselo. Sería, sin duda alguna, una situación que serviría como ejemplo para comprender la situación por la que están pasando estas mujeres, que además están cobrando un sueldo, sin duda alguna, totalmente insuficiente. Por eso, pido a sus señorías que tengan en cuenta esta particular situación y que la comunidad autónoma de la región de Murcia haga lo que tiene que hacer, que es proteger a las personas que están en situación con más dificultad, a las personas que tienen situaciones más vulnerables, proteger a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Y el patriotismo regional, el patriotismo de la región de Murcia, a los que muchas veces desde esta tribuna se ha aludido, se demuestra defendiendo a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Y por eso pido el apoyo a esta moción. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Cujantes. Turno de presentación de la enmienda formulada por el Grupo Popular, que defenderá don Gregorio de la Comunidad. Señor presidente, señorías, buenos días. Un saludo también especial para las personas que están en el salón, personas de la empresa CLEANET, trabajadores que bien están afectados por estos problemas a los que ha hecho mención el señor Pujante. Señorías, es injusto y es ética y socialmente reprobable que una empresa que contrata a unos trabajadores, unos trabajadores que realizan correctamente su trabajo. Una empresa que ha recibido del Ministerio de Defensa el dinero de la contrata, esa empresa luego no le pague a sus trabajadores. Es injusto y reprobable desde todos los puntos de vista. Es más, aunque, como voy a explicar ahora después, o voy a intentar explicarlo, entendemos que la actuación del Ministerio de Defensa, desde el punto de vista de sus competencias y desde el punto de vista administrativo, entendemos que puede ser correcta. No obstante, si las trabajadoras y trabajadores de la empresa CLEANET tienen legítimamente alguna queja con el Ministerio de Defensa, el Grupo Parlamentario Popular está con las trabajadoras y trabajadores de CLEANET antes que con el Ministerio de Defensa. Eso que quede claro desde el primer momento. Voy a hacer un breve resumen de los hechos, muy breve, y diré que entre febrero y marzo del año 2013 el Ministerio de Defensa adjudica el servicio de limpieza de instalaciones militares de toda España a cuatro empresas, a la empresa CLECE S.A., limpieza Raspeig S.L., Eulen S.A., y a la que nos trae aquí esta mañana CLEANET Empresarial S.L. Esta empresa CLEANET Empresarial se la adjudica a instalaciones militares en diez comunidades autónomas de España, entre ellas Murcia, todas las ciudades, todas las provincias, por ejemplo, de Andalucía y muchas otras. A partir de agosto de 2014, CLEANET deja de pagar los salarios de sus empleados, de limpieza y, naturalmente, comienzan los conflictos laborales con protestas legítimas de los trabajadores, que finalmente se ven abocados incluso a tener que hacer huelga. El Ministerio de Defensa ha abonado en todo momento y puntualmente el precio del servicio a CLEANET. Ante las protestas de los trabajadores, el ministro se reunió en octubre, aquí en Cartagena, con los trabajadores de esta empresa, y ha venido exigiendo a esta empresa que abone los salarios. Incluso el 4 de noviembre de 2014 se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la empresa CLEANET para que esta empresa pagara inmediatamente los salarios que se debían. Así, por ejemplo, el 16 de noviembre debía de pagarse el mes de agosto, el 21 de noviembre debía de pagarse el mes de septiembre y el 15 de diciembre debía de pagarse el mes de octubre. Lamentablemente, la empresa no cumplió este acuerdo al que se había llegado entre la empresa y el Ministerio de Defensa. Finalmente, ante tales incumplimientos, el ministerio acuerda resolver el contrato con CLEANET y convoca una nueva licitación del servicio de limpieza respecto a las instalaciones adjudicadas a esta empresa. El 23 de enero de 2015 el Consejo de Ministros aprueba la contratación. El nuevo contrato durará hasta finales de 2015 por un importe de unos 16 millones de euros. El 5 de febrero de este año Defensa publica en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de licitación para la selección de empresas que sustituyan a CLEANET. Y, finalmente, el 11 de febrero, el ministro declara en el Congreso, a preguntas de los grupos parlamentarios, declara que la nueva empresa adjudicataria se subrogará y asumirá las obligaciones del pliego de cláusulas, incluidas las referentes a las disposiciones en materia laboral. Lo que supone que la nueva empresa que se adjudique la contrata deberá asumir a los trabajadores que están prestando sus servicios en CLEANET. Y el 2 de marzo –no ha hecho referencia el señor Pujante aquí a esto, no sé si los trabajadores lo conocen, supongo que sí, pero bueno, hay que decirlo– el 2 de marzo de este año se ha publicado ya en la plataforma de contratación del Ministerio de Defensa la adjudicación a la empresa CLECE SL los lotes del expediente de limpieza que tenía adjudicados la empresa CLEANET, con efectos a partir del 19 de noviembre. Es decir, los trabajadores de CLEANET, a partir del 19 de de marzo, perdón, van a trabajar, van a seguir su trabajo con la empresa CLECE. Por lo tanto, entendemos que es una buena noticia para los trabajadores de CLEANET. Aquí está la nota de prensa. CLECE asumirá a toda la plantilla de CLEANET después de seis meses sin cobrar. Es decir, a partir del 19 de marzo, los trabajadores de CLEANET van a trabajar, van a tener su puesto de trabajo con CLECE. Paralelamente a este resumen, digamos, cronológico de hechos, también tengo que decir que se han producido unas cuestiones, vamos, unas actuaciones políticas, de los grupos políticos, de sindicatos y tal. Entonces, existe, por ejemplo, una moción que se aprobó en el pleno del Consejo del Ferrol, en el que todos los grupos del Ayuntamiento del Ferrol, me refiero, se aprobó por unanimidad y se pedía el abono de los salarios adeudados por la empresa y que se rescindiera, que el Ministerio de Defensa rescindiera el contrato con la empresa cuanto antes. El 20 de enero, por ejemplo, de 2015, el secretario de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras valora muy positivamente que se expulse a CLEANET y se convoque una nueva licitación y afirma este secretario general de Comisiones Obreras que los pagos a los trabajadores de CLEANET serán sufragados por la nueva adjudicataria y, en su defecto, por el Fogasa. También, en el pleno de Santoña, se aprueba una moción similar. Todos estos ayuntamientos están afectados, igual que, por ejemplo, Cartagena, en el que se pide que instara al Ministerio de Defensa para que se solucione el impago de las nóminas de los trabajadores de limpieza pertenecientes a la empresa CLEANET. En fin, una serie de mociones. También, en el Congreso de los Diputados, este tema ha tenido su reivindicación por parte de los partidos políticos. El Grupo Parlamentario Socialista ha hecho preguntas, ha presentado mociones. Por ejemplo, ha hecho preguntas como el Partido Socialista diciendo «¿Es posible que el Ministerio de Defensa no devuelva las cantidades depositadas como aval a CLEANET y se destinen a las nóminas pendientes de pago de las trabajadoras de dicha empresa?». En fin, otra serie de preguntas. Y, por resumir, porque seguramente el tiempo lo tengo muy mal, también unas mociones que ha presentado el Partido Socialista en las que se dice que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a proceder a la rescisión de la concesión de los servicios de limpieza y a que se abonen los salarios. En fin, tengo que darme mucha prisa. Lo siento no poder continuar. Lo que quiero decir es que todas las actividades políticas de los grupos parlamentarios, de los representantes sindicales han ido enfocadas a exigir al Ministerio de Defensa que se realicen las acciones oportunas, tanto para garantizar la continuidad de los trabajadores como para que se cobren los salarios. En ningún sitio, en ningún ayuntamiento, ningún líder político, ningún líder sindical, en ninguna comunidad autónoma se ha pedido lo que se pide aquí hoy por parte de Izquierda Unida, y es que las respectivas comunidades autónomas asuman la garantía y el pago de los salarios. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Por qué solamente se pide aquí y no lo han pedido en otras comunidades y en otros ayuntamientos? Pues porque la vía elegida en la moción de Izquierda Unida no es la adecuada. La adecuada es la que se está siguiendo. En primer lugar, el Ministerio de Defensa resuelve el contrato, adjudica el contrato a una nueva empresa y esa empresa, a partir del 19 de marzo, todos los trabajadores van a seguir trabajando con la empresa. Y, además, el Ministerio de Defensa va a ejercitar todas las acciones legales para que la antigua empresa CLEANED pague, porque es su deber, para que la nueva empresa, en su caso, también se asuma el pago de los salarios o, en cualquier caso, el Fondo de Garantía Salarial abone estos salarios. Por lo tanto, la vía adecuada que garantiza la continuidad de los trabajadores y el cobro de los salarios es la que hemos elegido en nuestra enmienda a la totalidad. Y, por eso, consideramos que debe prevalecer la enmienda a la totalidad en el sentido de que garantiza tanto la continuidad de los trabajadores como el cobro de sus salarios. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor presidente. En primer lugar, que en nuestro grupo que conste en acta el recuerdo de nuestro y creo que de la Cámara a las víctimas del atentado, el estado mayor que ha surgido en este país, del 11 de marzo de 2004, hoy es el 11 aniversario de ese atentado. En segundo lugar, decir que lo expuesto por el proponente, el señor Pujante, a nosotros nos vale. Entiéndase en ese caso mi intervención como complementaria de todas las palabras que le ha dicho aquí y que podemos suscribir. Complementaria, primero, para hacer un reconocimiento, que es un tema que en pocos meses lleva un largo recorrido político. Digo reconocimiento en primer lugar a las trabajadoras, a las que aprovecho para saludar. Creo que su tenacidad se merece un premio a la lucha sindical y posiblemente podrían ellas también pedir un diploma de reconocimiento, de conocimiento de lo que es la labor administrativa y de política, porque han llevado un recorrido que les ha permitido conocer Administración municipal, Administración central y, ahora, por fin, el Parlamento autonómico. También de reconocimiento, y permítanmelo que lo haga así, al trabajo de algunas personas de mi partido que también se han mostrado con especial tenacidad y empuje para que se llegara a donde se está llegando. Y, si me lo permiten, muy en particular a la portavoz del Ayuntamiento de Cartagena, Ana Belén Castejón. Segunda reflexión complementaria. Este es un fraude laboral más, lo es, pero es también un fraude especial. Y es un fraude especial porque es en un servicio público y con un dinero público. Digo esto porque tenemos que ser conscientes de que es un problema, sobre todo para las trabajadoras, pero también para la Administración desde dos puntos de vista. Porque, en el fondo, cuando pagamos, y no se cobra por el motivo que adjudicamos en el concurso, que era cubrir nóminas de trabajadores, se está produciendo una malversación de fondos públicos que no podemos consentir. Y, segundo, porque en la lucha del fraude, si nos engañan a la Administración, qué ejemplaridad vamos a tener para exigir a la empresa privada que sea igual de contundente. Luego, es una situación especial que requiere de nosotros lo que haríamos con cualquier empresa, más el plus del que nos toca a nosotros. Es un fraude a la Administración pública. Desde ese punto de vista decirle, señor Morales, que el PP se moja poco. Digamos que deja pasar el balón en cuanto que le da la razón a la situación, pero no deja pasar el jugador en cuanto a aportar soluciones que ayuden y que sumen a lo que ahora se ha venido haciendo. Usted presenta una moción que debería retirar porque, en su primer punto, habla de que se consiga lo que efectivamente está ya adjudicado. Luego, qué sentido tiene que usted venga oportunitamente a pedir algo que ya se ha cubierto. Y, en el segundo de los puntos, viene a decir que se cumpla la ley. En fin, pocas alforjas hacen falta para el viaje de pedir a esta Cámara que se cumpla la ley. Lo contrario hubiese sido un contrasentido. Entonces, si usted, como ha expresado en sus argumentos, es tan solidario con los trabajadores, es tan comprensivo con la situación de fraude que se está produciendo, lo que tiene que venir a continuación es que usted sea consecuente y, por tanto, que pida algo que resuelva. En esa dirección, si ya tenemos resuelta la eliminación de la empresa y la sustitución por otra, lo que nos queda es que los trabajadores cobren. Es verdad que la propuesta del Grupo de Izquierda Unida es novedosa y hasta se puede considerar como excepcional. Excepcional es la situación, por lo que ya he expuesto de la manera que nos afecta y porque, además, esos mismos trabajadores es la segunda vez que padecen el mismo problema. Ya la primera empresa, Exaves, actuó con ellos con el mismo comportamiento, lo cual ha hecho que lleve a esos trabajadores, gente que está trabajando y que se ha visto necesitada de asistencia social para poder subsistir o alguna gente viendo cómo sus propiedades resultaban embargadas por no hacer frente a ella, gente que se merecía un salario. Luego, problema excepcional, tomemos medidas excepcionales. No podemos medidas de contemporaneación, de sacarle brillo al Ministerio de Defensa. Señor Morales, tienen ustedes que mojarse y yo le pediría que reconsiderara su actitud. Dos cosas más para terminar, señor presidente. Una es pedir que conste en acta nuestra petición de que la empresa CLEANED pase a formar parte de un registro de malas prácticas para evitar que nunca más pueda ser beneficiaria de ningún contrato de la Administración pública. No puede ser que quien nos engañe una vez se le premie por otros caminos en una vez siguiente. Y, por último, y con esto insisto en la petición que le hago, señor Morales, recordando la frase bíblica, lo que el señor Pujante, lo que este grupo viene a pedir, no es clemencia, es justicia. Y la justicia es que cobren. Y si la Administración regional ha sido clemente con los poderosos para abonar a gente que tiene dinero, tiene que ser generosa con quien menos tiene, como en este momento son los trabajadores de la empresa. SEÑOR PUJANTE. Gracias, señor Pujante. SEÑOR PUJANTE. SEÑOR PUJANTE. Bien, la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular no es útil, no sirve. No es útil y no sirve porque, en primer lugar, el primer punto ya se está realizando y el segundo punto es de obligado cumplimiento. Por tanto, es una enmienda redundante. Es una enmienda que no aporta nada. Es una enmienda en la que el Gobierno de la región de Murcia y en la que el Partido Popular no se compromete, no se compromete en absoluto. SEÑOR PUJANTE. ¿Que, efectivamente, la propuesta que hace Izquierda Unida Verdes es singular? ¿Que la propuesta que hace Izquierda Unida Verdes es una propuesta que en otros lugares no se ha hecho? SEÑOR PUJANTE. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Acaso no fue singular aquí en la región de Murcia avalar a un aeropuerto con renuncia al beneficio de excursión en consecuencia para que contra quien primero tenía que actuar las entidades financieras no era contra la empresa, sino contra la propia comunidad autónoma? SEÑOR PUJANTE. ¿Cómo así efectivamente ha ocurrido? ¿Eso no fue singular? ¿Eso no fue excepcional? ¿O acaso otras Administraciones públicas renuncian al beneficio de excursión? ¿Acaso otras comunidades autónomas renuncian a la garantía lógica del aval para proteger los intereses públicos? ¿Acaso eso no es algo excepcional? Pero, claro, aquí se aplica la excepción con los poderosos, con Aeromur, con SACIR, con el Grupo Fuertes. Esos son los poderosos a los que se les ayuda sin ningún tipo de problemas, aunque tengan capacidad económica para afrontar los problemas que les puedan surgir. Y, sin embargo, tenemos nosotros que asumir y pagar 200 millones de euros, 22.000 euros de intereses cada día de un aeropuerto sin aviones y sacarle las castañas del fuego a varias empresas que tienen solvencia económica. Y, sin embargo, con unas trabajadoras que apenas cobran 800 euros al mes, la comunidad autónoma de la región de Murcia no puede aplicar un criterio que resuelva el problema. Y, además, este aval sí que tiene garantía. Este aval sí que lo va a cobrar la región de Murcia. Sí que va a cobrar el dinero. Veremos a ver si cobra alguna vez la región de Murcia el dinero del aval del aeropuerto de Corvera. Pero este aval sí que tiene la garantía. Pero, claro, el fondo de garantía al que se hace referencia y que finalmente garantizará el cobro de las nóminas se podrá resolver dentro de un año o año y pico. Y, mientras tanto, las trabajadoras no pueden cobrar ese dinero que se les adeuda de varios meses, de cinco o seis meses. ¿Acaso no tiene capacidad la comunidad autónoma para resolver ese problema? La tiene. ¿Qué es una situación excepcional? Lo es. Y, además, de una empresa que trabaja para una Administración pública que trabaja para el Ministerio de Defensa. Por ese motivo, yo mantengo la moción. No voy a apoyar la enmienda a la totalidad. Tampoco voy a votar en contra, porque es lo que se está haciendo, en definitiva, y es lo que legalmente está establecido. Pero, ¿qué hace la comunidad autónoma de la región de Murcia? ¿Cómo se compromete la región de Murcia en este sentido? No hay ningún tipo de compromiso ni nada por el estilo. Ni nada por el estilo. Sin embargo, hay otros gastos que se realizan por parte de la comunidad autónoma. Ahora, después se va a debatir una moción en la que se habla del compromiso de gasto de la comunidad autónoma de la región de Murcia en inauguraciones y otros eventos y comidas institucionales por parte de la comunidad autónoma. Que yo no sé cómo, en un contexto de crisis económica, de aplicación de la austeridad, se plantea ese tipo de situaciones que no tendrían, a mi juicio, que plantearse. Pero, bueno, ese es un motivo del próximo debate de la siguiente moción. El caso es que nosotros creemos que la comunidad autónoma de la región de Murcia tiene que comprometerse y, si quiere y si quiere y tiene voluntad y tuviera voluntad para ello, podría perfectamente hacerlo. Pero, desgraciadamente, el Partido Popular muestra otra vez su corazón blando con los poderosos y su corazón duro para la gente que realmente lo necesita. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Señorías, se somete a votación la iniciativa debatida y propuesta por el Grupo de Izquierda de los Verdes. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de diez votos a favor, veinticinco en contra. Una vez que ha sido rechazada la propuesta inicial, porté a someter… Decía que, una vez rechazada la propuesta inicial, se somete a votación la alternativa. ¿Votos a favor? Veinticinco. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de veinticinco votos a favor, ninguno en contra, onte, abstenciones. ¿Turno de explicación de voto? Bueno, las razones por las que he votado a favor han quedado suficientemente claras. He votado abstención a la iniciativa del Grupo de la Antigua Popular, porque no aporta nada y es lo que hay previsto. Y, en cualquier caso, seguiremos estando con las trabajadoras en su justa demanda, intentando que puedan resolver su situación por otras vías. Muchas gracias. Gracias, señor Reñate. Nosotros hemos votado a favor por una razón muy sencilla, y es que, cuando desde aquí se puede dar un impulso para hacer justicia, no podemos escurrir el bulto. Este grupo no lo quiere escurrir y nos queda la sensación de que el grupo mayoritario, sin embargo, es inconsecuente con las ideas que ha predicado en la tribuna. Gracias. Señor Morales. Muy bien. Hemos votado que sí a nuestra enmienda a la totalidad, porque entendemos que es la vía adecuada para solucionar y garantizar los problemas de los trabajadores. La continuidad de los trabajadores está en vías de solución. A partir del 19 de marzo van a continuar con la nueva empresa CLECE y sus salarios están garantizados, bien exigiéndoselos a la empresa CLEANED, bien a la nueva empresa CLECE o bien a través del Fondo de Garantía Salarial. Y hemos votado que no a la moción de Izquierda Unida, porque esa moción, más que garantizar y aportar algo para la solución de los problemas, lo que haría sería entorpecer la labor de solución de esos problemas. Y fíjense, señorías, si tan es así, que nadie en España, nadie ha propuesto esa solución. Pero es que no la ha propuesto ni siquiera el propio Partido Socialista y la propia Izquierda Unida, que gobiernan en Andalucía y que podían haber tomado esa decisión para salvaguardar los derechos de los trabajadores de Andalucía, y no lo han hecho. Eso es lo que ha hecho aquí Izquierda Unida y el Partido Socialista aquí esta mañana. Es una actitud hipócrita. Se han aprovechado de las trabajadoras para hacer elecciones. Escúcheme un momento, por favor. Es turno de explicación de voto, no de réplica, los argumentos de los otros grupos. Señorías... Guarden silencio, señorías. Señor Navarro, guarden silencio. Como digo, no es la vía adecuada porque los Partidos Socialistas e Izquierda Unida de Andalucía, que gobiernan en Andalucía, y hay trabajadores andaluces que tienen los mismos problemas, pues Izquierda Unida y Partido Socialista no han tomado el acuerdo... Guarden silencio, señorías. ...no han tomado el acuerdo en Andalucía de que la comunidad autónoma de Andalucía garantice el pago de los salarios de los trabajadores andaluces. Actitud hipócrita. Gracias, señor Morales. Siguiente punto del orden del día. Moción...